FAMILIAS Y LECTORES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO Bienvenidas a la hora del cuento. ¿Alguna vez se han preguntado cómo era mamá de pequeña? Vamos a ver esta historia. Mamá fue pequeña antes de ser mayor. ¡Mira qué foto! Esta niñita soy yo, tu mamá. ¿Sabes? Cuando tenía tu edad, tu mamá se comía siempre toda la comida. ¿Qué vemos debajo del plato? Y no se metía nunca el dedo a la nariz. ¡No, no! Y, por supuesto, tu mamá jamás le tiraba de la cola al perro. Ni jugaba a los médicos con el vecinito del tercero. Nunca decía palabrotas. ¡Caca, pedo, me cachís! Tu mamá se cepillaba los dientes, decía buenas noches antes de ir a la cama. Y se dormía pronto, sin llamar a papá ni a mamá. Sin pedir agua, ni otro cuento. Sin tener dolor de tripa y ganas de hacer pipí. ¿Qué podemos ver en estas imágenes de la mamá? Mamá no pintaba jamás las paredes con rotulador. Pero le quedaban muy bonitas. Mamá era una niña muy educada, sobre todo con las señoras mayores. Hola, señora. Perdone que le moleste, señora. Pero es que tiene usted una verruga enorme con pelos ahí. ¡Ah! Mamá nunca se pintaba la cara con las pinturas de su mamá. Mamá era una niña muy tranquila. Creo que este osito piensa lo contrario. Y nunca dijo, quiero una Barbie. Imagínense, decían, dame. Mamá era muy cariñosa con su papá y con su mamá. Con los dos igual. Ahora sí podemos ver que lo que mami nos cuenta es real. Jamás fue insolente. De hecho, nunca respondía a sus padres. Mamá no tuvo celos de su hermanito. Y siempre lo trataba con cariño. Vaya, hoy no apestas. Creo que eso no es ser muy amable con el hermanito. Mamá trataba los juguetes de los demás igual que los suyos. Juguetes de los demás. Siempre hay que creer lo que cuenta mamá. ¿Cómo les pareció esta historia y las anécdotas que contaba la mamá? ¿Será que con nuestros pequeñitos somos conscientes de que alguna vez fuimos iguales? A veces cuando yo estoy con mi sobrina y tiene ciertos comportamientos en los que yo soy como que la voy a regañar porque hace eso. Pero llega un momento en el que recuerdo que yo también fui así, que yo también fui traviesa, que no todo fue perfecto. Que yo quisiera que ella fuera perfecta, lo mismo que pensaba mi mamá conmigo y la mamá de su mamá con ella. Pero ser un poquito conscientes de que esas cositas nos forman como personas. Todo depende de la forma en la que seamos corregidos. Espero que se hayan disfrutado mucho la historia y recuerden que en la descripción de este video les voy a dejar el link de nuestro concurso Pedrito Botero. Y anímense a contarle a sus hijos cómo eran ustedes de pequeños para que ellos pongan esa imaginación a volar y se animen a escribir un cuento sobre las aventuras de su mamá. ¡Chao!